El bandido de ella, tírate un paso, tírate un paso Yo te arrapto, yo te lo adapto Te parto, te azoto en el acto Paso por ti, te recojo en el auto Trata de pegarnos perreando en el perreco Esto se trata, contaron que eres del con vuelas Que se arrebatan, siempre ando con los del callejón Pa' las bellacas, y de esto se trata Trata de pegarnos perreando en el perreco Esto se trata, contaron que eres del con vuelas Que se arrebatan, siempre ando con los del callejón para las bellacas y de esto se trata a ella le gusto yo porque soy reggaetonero le gusta mi jazón dice que soy su cocinero y para esta sesión mami yo me pongo ñero le gusta mi estilo chocaloso patillero se trata de que te perre en el perre que esto se trata yo ando con el combo combo y se arrebata no estas amarrada y te desatas tu culo es un ciclismo que mata un maniático loco lunático y yo te pego, te pego con el látigo y yo te pego, te pego con el látigo y yo te pego, te pego con el látigo la mari me pide la mami le gusta la party y mi vecindari se pone bien puti y ya sabe que soy su daddy le pongo gasolina dice que yo soy su yankee me gustan culonas y tetonas a mi me maman las mamitas chacalonas cuando baja el maleanteo impresiona blanca perry mami no paga la cuota quiere party de reggaeton con mari que le ponga gasolina porque soy su daddy la baby esta chuli y en un culo grande le gustan los menores estilo maleante ya te la sabes la doble jota los menores a fuego a fuego yo bandida y yo bandido de ella tírate un paso, tírate un paso yo te arrapto, yo te lo adapto te parto, te azoto en el acto paso por ti y te recojo en el auto trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del calle con pa las bellacas y de esto se trata a ella le gusto yo porque soy reggaetonero le gusta mi sazón dice que soy su cocinero y para esta sesión mami yo me pongo ñero salida y yo bandido de ella tírate un paso, tírate un paso yo te arrapto, yo te lo adapto te parto, te azoto en el acto paso por ti y te recojo en el auto trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del callejón pa las bellacas y de esto se trata trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del callejón pa las bellacas y de esto se trata a ella le gusto yo porque soy reggaetonero le gusta mi sazón dice que soy su cocinero y para esta sesión mami yo me pongo ñero le gusta mi estilo chocaloso patillero se trata de pegarte perre en el perre que esto se trata yo ando con el combo combo y se arrebata no estas amarrada y te desatas tu culo es un sicario porque mata un maniático loco lunático y yo te pego, te pego con el látigo y yo te pego, te pego con el látigo y yo te pego, te pego con el látigo la mari me pide la mami mi bandida y yo bandido de ella tírate un paso, tírate un paso yo te arrapto, yo te lo adapto de pacto te azoto en el acto paso por ti y te recojo en el auto trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del callejón pa las bellacas mi de esto se trata trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del callejón pa las bellacas mi de esto se trata a ella le gusto yo porque soy reggaetonero le gusta mi sazón dice que soy su cocinero mi bandida y yo bandido de ella tírate un paso, tírate un paso yo te arrapto, yo te lo adapto de pacto te azoto en el acto paso por ti y te recojo en el auto trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata me contaron que eres del compa y las que se arrebatan siempre ando con los del callejón pa las bellacas mi de esto se trata a ella le gusto yo porque soy reggaetonero le gusta mi sazón dice que soy su cocinero y para esta sesión mami yo me pongo ñero le gusta mi estilo chocaloso pandillero se trata de pegarte perre en el perre que esto se trata yo ando con el combo combo y se arrebata no estas amarrada y te desatas tu culo es un sicario porque mata soy una amniatico loco lunático y yo te pego, te pego con el látigo y yo te pego con el látigo pepepe te pego con el látigo la mari me pide la mami le gusta la pari mi vecina es mi bandida y yo bandido de ella Tírate un paso tírate un paso yo te arrapto yo te lo adapto de pacto te azoto en el acto paso por ti y te recojo en el auto trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata Me contaron que eres del combo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata Trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata Me contaron que eres del combo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata A ella le gusto yo porque soy reggaetonero Le gusta mi sazón, dice que soy su cocinero Y para esta, ella es mi bandida y yo bandido de ella Tírate un paso, tírate un paso Yo te arrapto, yo te lo adapto De pasto te azoto en el acto Paso por ti y te recojo en el auto Trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata Me contaron que eres del combo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata Trata de pegarnos perreando en el perre que esto se trata Me contaron que eres del combo en las que se arrebatan Siempre ando con los del callejón pa' las bellacas Y de esto se trata A ella le gusto yo porque soy reggaetonero Le gusta mi sazón, dice que soy su cocinero Y para esta sesión mami yo me pongo ñero Le gusta mi estilo chocaloso